Esto es otro del disco pasado Te escondes y una sombra va pudriendo tu interior Y ves las cosas que te evaden hoy ¿Dónde irás dejando atrás tu soledad? No hay lugar, te jugarás sin marcha atrás Puedes caer azotando y perdernos todos ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Bien! ¡Busca ángeles! ¡Fuerte a todos! ¡Busca ángeles! ¡Busca ángeles! ¡Busca ángeles! Sientes ganas en la luz al fondo Un peligroso baúl tan frágil Y no hay explicación ¿Dónde irás dejando atrás tu soledad? No hay lugar, te jugarás sin marcha atrás Puedes caer azotando y perdernos todos ¡Busca ángeles! 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 Un sol de mis ojos Una vez Estabas ahí Llorando Puedes caer Puedes caer Puedes caer